Te invitamos a recibir el nuevo año 2013 con el tradicional especial de Holanda para el Mundo. Un show único con animación simultánea en tres idiomas, donde disfrutarás de artistas internacionales de Antillas, Aruba, Alemania, Bélgica, España, Holanda, República Dominicana, Surinam y Venezuela. Nuestros continentes se unen para celebrar la noche más importante del año. Este 31 de diciembre por Telecurazao.